Buenas, orgullosos y orgullosas, pues como os ya comenté en otros vídeos, en la Gamelab, aparte de conferenciantes y desarrolladores indies, pues que en toda esta comunidad se ha generado una familia que siempre está en la Gamelab y entre esa familia hay personajes que casi nunca fallan y hoy tenemos aquí a David Jaume Andreu, capitán del barco Undercoders. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues como Undercoders, yo diría, me atrevo, puede ser que sea uno de los desarrolladores indies más veteranos que hay por aquí. Ostras, pues es posible. Empezamos en 2015, cuando abrimos la empresa, por primera vez, obviamente, cuando fundamos la empresa en 2005 y lo que pasa es que nos pegamos una de hostias monumentales, fuéramos jóvenes, no teníamos idea y tal. Y realmente el primer juego así que nos funcionó un poco es de 2008, de principios de 2008, Quiz Gamelan, para el primer iPhone de todos. Es el primero que tuvo un poco de éxito comercial, ¿no? Antes trabajamos en móviles Java y tal y aquello fue un desastre. Y bueno, pues desde entonces, pues sí, sí, llevamos ya 12 años dándole cañita. El primer iPhone. Y iPhone este año hace 10 años, ¿no? Desde 2007. Claro, ¿cómo David se lia en 2005 a hacer juegos? Ostras, es que el panorama de desarrollo de videojuegos aquí era totalmente distinto, ¿no? Prácticamente no había. Nosotros salimos de la universidad y, bueno, estábamos acabando la universidad. Es en ese momento que te piensas que sabes hacer todo también, sales envalentonado, ¿no? De, ostras, vamos a hacer muchas cosas. Y las opciones que había para trabajar en videojuegos, la mayoría estaban fuera. Realmente aquí, en Barcelona estaba Digital Legends, que, como aquí, estaba empezando. Y, bueno, tampoco tenía una plantilla tan grande, tampoco era tan accesible. Sí que tengo algunos compañeros que pasaron ahí. Y poca cosa más. Estaba Ubi, creo, Ubi San Cuad ya estaba. Pero, bueno, aquello era un poco más hermético, no era tan fácil. Entonces nosotros dijimos, ostras, pues vamos a sacar juegos para APSB, que es lo que se llevaba entonces, ¿no? Y, claro, obviamente, pues mira, cuando nos pusimos en contacto con Sony, con Nintendo para la DS también, era como, ¿vosotros quién sois? ¿Qué habéis hecho? Antes era muy difícil entrar ahí. Empezamos por el tema Java, móviles que era más abierto y, bueno, pues desde ahí ya al final una cosa llevó la otra y ha ido funcionando más o menos. Y habéis llegado a esta GameLab trayendo un juego nuevo, Super Epic. ¿De qué va esto? Super Epic es como, ostras, ¿cómo te lo explicaría? Es complicadete. Es como una alegoría en el que tenemos un mapache que es inválido y es muy gamer. Y, bueno, es un futuro así distópico un poco orwelliano en el que solo hay una empresa que hace videojuegos. Y, además, son videojuegos de estos pay to win, que controlan un poco a todo el mundo. Y ellos son gamers de verdad y quiere el mapache recuperar lo que es la diversión en los videojuegos. Entonces, tiene un amigo que es una llama. Los que nos sigáis en Undercoder sabéis que tenemos una debilidad por las llamas. Y, bueno, entre ellos dos entran en los headquarters, ¿no? En el edificio principal de esta mega compañía. Y, bueno, para cargárselo a todo y recuperar a todos los héroes de los videojuegos que están encerrados en las mazmorras, ¿no? Entonces, pues es un desarrollo, es un videojuego, digamos que sería una especie de Metroidvania, pero muy centrado en el combate, un combate más tipo Capcom, muy con Vero y con todo el humor, bueno, que caracteriza a Undercoders de toda la vida. Bueno, como veis, las historias de Undercoders son bestiales y con el humor de toda la vida. Recordando hits de Undercoders, está el retro a la que hace, que es donde aparece la superllama, el cuadrupedo de Undercoders. Pero, tirando un poco para atrás, hay el… ¿Cómo se llamaba? ¿San Ronaldo? ¿San Ronaldo? ¿San Ronaldo? Sí, hubo una época en que nos hacía mucha gracia el fútbol y aquella época maravillosa de Guardiola y Mourinho y… Angry Ramos fue el primero de aquel penalti que envió a la Luna y del cual muchos no merengues. Bueno, pues nos hizo gracia, celebramos, y hicimos un juego paródico con eso. Aquel fue nuestro juego más descargado de iPhone. Parece una tontería, pero un millón y medio de unidades, sin nada de publicidad, un juego hecho en cuatro días, que luego fuimos ampliando. Tuvimos suerte porque luego el Bayern cayó en la final. Entonces hicimos… Robben falló un penalti, entonces metimos ahí a Angry Robben. Luego también los fans decían, oye, pues mete a Messi y tal, no sé qué. Y hicimos a Angry Messi, que también había fallado un penalti. Y bueno, al final fue Angry Ramos and Friends, se convirtió en una tontería mayúscula, que la gente… ¡Ostras, va, mete toda la tontería por ahí! Y sí, sí, realmente, bueno, pues un poco con el humor nuestro y la tontería, sacamos un producto que al final, poca broma, nos salió muy rentable. Claro, porque hacemos cachondeo de qué tontería y tal, pero los juegos están bien hechos. Así que… O sea, yo siempre lo digo. Tú ves el retrola que hace y alucinas, ¿no? Hay Nubal Quintons, hay hamburguesas, rayos… O sea, como son hamburguesas, disparas rayos, tienes que luchar contra los hot dogs que vienen a invadir la tierra… Bueno, pues… Pero a la hora de jugar, las mecánicas, pues oye, enganchan, es un juego que está muy bien hecho y eso para mí es calidad, ¿no? Pero claro, es lo que iba a decir. Los hits que conocemos son el retrola que hace y tal, y Kongamaster, que lo tenemos en Steam, pero a lo mejor hay hits escondidos en Undercoders, como este San Ronaldo que dices que lo petó, ¿no? Sí, 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 sí. Luego también tuvimos una época que trabajamos para Nintendo DS, sacamos en DSI un juego que se llamaba Battle of the Elements, de puzzle competitivo, otro que se llama Icepot Japan, junto a Enjoy App sacamos dos más, Puzzle Fever y Ubongo, que también eran así de puzzles. Tuvimos una pequeña esta con las consolas, y ahora volvemos a consolas, de hecho Kongamaster ya salió y se anunció ayer que con Rising Star salimos el 21 de julio para PS4, Xbox One, una versión ampliada y un poquito más tarde para Switch. Tenemos primicia que ya sale Kongamaster para todas estas consolas y retrola que hace, hizo Greenlight en Steam, así que también lo podéis conseguir, y ahora Super Epic. Super Epic, exacto, esto es Super Epic, va a ser un desarrollo bastante más largo, es un juego ya de, calculamos de ocho horitas de gameplay, y se va a ir seguramente para mayo de 2018. Como veis, Undercoders no para, o sea, no para de hacer juegos, y ahora ya si me aventuro yo solo, me da la sensación de que Undercoders puede que tenga este modelo como empresa, de hacer juegos así, quizá un poco más pequeños y no parar de sacarlos. Nosotros nos sentimos muy cómodos con desarrollos de medio y largo plazo, es decir, nosotros pasarnos un año con un juego, con Battle of the Elements por ejemplo pasó y casi nos morimos, ¿no? Cuando tenéis como muchas ideas y tienes muchas ganas de desarrollarlas, los proyectos cortos nos gustan muchísimo, de hecho, si nos seguís a todas las lundares, a las Game Jams solemos apuntarnos porque, no sé, el creador de videojuegos quiere hacer videojuegos y cuando llevas un, los proyectos queman mucho, son muy largos y siempre te gusta, ostras, pues quiero probar una mecánica nueva, igual has tenido una idea, ha salido un hardware nuevo, has tenido alguna inspiración, has visto algo que hace un juego que te gustaría probar, y claro, cuando tienes unos tiempos que cumplir, un presupuesto y todo, eso no te deja mucha libertad, ¿no? Entonces, tirar por proyectos cortitos y, bueno, ir iterando, probar diferentes cosas, que probamos juegos de todo tipo, pues es muy cómodo, ¿no? Y además, teniendo un equipo pequeño, nosotros siempre hemos sido entre 4 y 6 personas, pues tampoco no te puedes alargar demasiado, siempre hemos sido independientes, autofinanciados y embarcarte en proyectos más grandes, pues hombre, en un momento dado, pues sí que apetecería, ¿no? Si tienes más infraestructura y todo eso, bueno, pues, pero poco a poco, ¿no? Ahora los proyectos más largos que hacemos, tenemos hecho igual son 10, 12 meses, igual, bueno, pues poco a poco, igual sí que puedes ampliar 14, hasta llegar a dos años igual, ¡buf! Sería demasiado, no me lo quiero imaginar un proyecto tan largo. Dos años sin que entre nada tampoco, porque ser autofinanciados es bastante importante, porque si no ya entras en el momento de riesgo, ¿no? Exacto. Tienes que hacer un hit o contar con la figura de un publisher, que por ejemplo con Konga Master lo hemos necesitado para todo el tema de los ports, pues porque es tiempo y aunque el proyecto en sí era corto, todo lo que lleva después, todo el salto tecnológico, pues hombre, son horas hombre, especialmente en la programación, una vez el juego se ha acabado, que tienes ahí todo el equipo de programación bloqueado y es jodido salir solo. Bueno, y ahora super epic que os enseñaré, grabaré un par de imágenes para que veáis la locura que han hecho en Undercoders y hace relativamente casi nada en las redes sociales apareció una foto que lo tenía muy escondido el señor David John Mandreu y ha llegado esto. Sí, señores, el primer volumen de los videojuegos de una generación Dragon Ball, videojuegos de Dragon Ball, vamos, todos aquí indexados por el señor David. Le tenías muy callado esto. Sí, sí, no me gusta hacer hype, ¿no? Como se dice cuando estás trabajando en un proyecto, ostras, soy un poco reservado de decir yo esto no sé cómo va, hay gente que no, que le gusta, por ejemplo, pues ir poniendo su día a día y estoy haciendo esto y esto va a ser así, guay y tal, estoy de la opinión de, ostras, pues hasta que no veo un poco la calidad final, prefiero guardarlo, ir trabajando y una vez estoy contento, bueno, pues ya que salga, ¿no? Lo empecé, mira, justo ahora hace un año en el Game Lab hablando con Ferran González, que es el editor de Start Magazine, que me lo propuso y me lo estuve pensando, digo, ostras, no sé, no sé, no sé, yo esto había estado escrito para la difunta ONE, socio joven, con Start Magazine había colaborado con Video Shock, pero artículos, ¿no? Replays y que hemos hecho, pues, cosas más de investigación y tal, pero, y cuando me dijo esto, ¿no? Ostras, es que, claro, sabía de mi colección de videojuegos de Dragon Ball y dije, ostras, aventurarme con esto, no sé, entonces, bueno, he estado trabajando el último año y al final, pues, sí ha salido, estoy contento con el resultado, el primer volumen abarca los 11 primeros años de Dragon Ball, de hecho, los que duró la serie, el 86 al 97, que son los 32 primeros títulos, más las maquinitas LCD, hay todo un episodio dedicado a eso y, bueno, y ahora está ya, de hecho, el segundo volumen ya está empezado a escribir y hay un par de episodios escritos y, nada, revisar toda la riqueza que nos ha dejado a nivel de juegos toda la saga Dragon Ball. Sí, sí, eh, mucho curro hacer el libro este. Sí, sí, la verdad es que sí. Sobre todo, ha habido un curro de recuperar información impresa, en papel, de las revistas japonesas, especialmente de Vjam, de las guías japonesas, que, entonces, llevaban como bonos, pues, entrevistas con los desarrolladores, etc., y ha sido complicado conseguir algunas. Entonces, he contado con la colaboración de Miguel Murat, que es un amigo, un buen amigo mío, que, además, ahora estamos trabajando en Super Epic juntos, y él está trabajando de productor, que estuvo en Japón bastante tiempo, que habla un japonés perfecto y, gracias a él, pues, hemos podido recuperar y producir bastantes cositas de las cuales no se conocían, y de ahí, pues, enriquecer un poquito el libro, ¿no? Yo lo acabo de adquirir y le he mirado un poco por encima y he alucinado con un par de fricadas que podemos encontrar. Por ejemplo, hay una consola, que supongo que era para el salón de recreativas, que te ponías al teléfono y le mandabas las órdenes a Goku, que estabas en una pantalla y tú le decías, para la derecha, para la izquierda. Bueno, cuéntanos un poco esto. Sí, es una máquina muy rara, enfocada para críos, que debe tener un tamaño así, y ahí está la pantalla, Goku y compañías de finales de los 80, está basada en Dragon Ball, no Dragon Ball Z. Entonces, tiene como un expendedor de cartas, un poco como los Dragon Ball Heroes de ahora. Ponías 100 yen, entonces te salía una carta, que siempre eran brillantes, eran de las que nunca te tocaban aquí, siempre eran brillantes, entonces la carta la ponías encima, en otra ranura, entonces empezaba el juego. La carta, en verdad, no tenía ningún tipo de información, pero entonces empezaba un juego muy sencillo. Entonces te pide Goku que cojas el teléfono y los niños pequeños, bueno, pues, oyen a Goku hablando por el telefonillo y nada, son realmente minijuegos muy sencillos, un poco basados en piedra, papel, tijera, con comandos de eso, pues, tres botones, derecha, izquierda, muy, muy sencillos y, bueno, es una experiencia básica, pero con un valor, bueno, con un acabado técnico muy bueno y que, bueno, que, claro, obviamente nunca he salido de Japón como las otras recreativas y es una de las cosas más raras de las que hablamos en el libro, sí, sí. Bueno, pues ya veis un libro espectacular donde podéis encontrar, pues, todos estos primeros juegos, el volumen 2, ¿hasta dónde llegará? Eh, pues nos lo tenemos que plantear porque inicialmente iban a ser dos volúmenes, pero como este es extendido, son 250 páginas los primeros 32 títulos, eh, tenemos controlados unos 90, así que, eh, depende de lo que dé de sí, pues, eh, o dos o tres volúmenes. Me gustaría meterlo, compactarlo todo en dos, eh, pero veremos, veremos dónde llega la cosa. Porque, eh, como fan de los videojuegos de Dragon Ball, ¿qué te parecen los últimos Xenoverse y lo que vimos de Fighters of Zed en el E3? Bueno, los Xenoverse, eh, 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 dejámoslo ahí, estos son juegos que están bien, creo que la propuesta era muy buena, eh, un universo online Dragon Ball donde puedas interactuar con otra gente es algo que se necesitaba, desde el Dragon Ball Online, aquel fallido de PC que no nos llegó de manera oficial, creo que era una cosa que era necesaria, eh, claro, el Fighters, o Fighters Zeta, o como quieran llamarlo, una pinta espectacular, con Art System Wars detrás, la verdad es que poco puede ir mal, sí que lo miro un poco con cautela, porque el Extreme Butoden, por ejemplo, era un juego que, que tenía una pinta fantástica, no era como, el, el, vuelven los Butoden con un aspecto 2D que creo que nunca ha sido tan bueno, pero luego, a mí me dejó bastante frío a la hora de jugarlo, era bastante soso, bastante automático, todo, con esto no he podido probarlo, obviamente, Calver García, por ejemplo, sí que lo, sí que lo pudo probar en el E3, me dijo, ostras, está un poco automatizado, todas las magias y tal, pero, pero bueno, yo le tengo, realmente le tengo muchas ganas, eh, a nivel visual es, es, es una oda a Dragon Ball, además, los, los, los grandes seguidores de Dragon Ball, yo creo que, que cuando lo vimos, nos sonaban absolutamente todos los golpes, el uppercut de Son Juan y tal, eso lo habíamos visto, lo tenemos grabado en la retina del manga, y ahí se ve, se ve un amor por, por la serie, eh, que nos ha tratado, yo creo, así es de entonces, creo que va a ser igual de revolucionario que fue el primer Budokai en su época, y, y realmente le tengo, le tengo también como fan de la saga, bueno, de los Fighters de Capcom y Marvel vs Capcom en particular, bueno, pues le tengo unas ganas brutales. Sí, sí, la verdad es que daba esa sensación, y me acuerdo que tú, cuando salió por el E3, tú por Twitter pusiste, sí, sí, la pinta es genial, pero, hay que probarlo, hay que probarlo, hay que probarlo a ver qué pasa. Bueno, David, ha sido un placer poder hablar contigo, charlar aquí en la Game Lab, eh, vamos a ver un poco de Super Epic, y nada, un placer, y espero que el año que viene nos vamos a ver por aquí. Desde luego, muchas gracias a vosotros por el tiempo. Hasta luego, chicos. Chau. Chau.